Agenda Universitaria Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy aquí en la Universidad de Matehuala para dar a conocer la Jornada de Trabajo Social Zona Altiplano para lo cual tengo el gusto de presentarles a la licenciada Nereida Rodríguez quien es la jefa del Departamento de Trabajo Social en el Hospital General y con quien tenemos el privilegio de esta ocasión trabajar este evento. Gracias, pues igualmente licenciada, es un gusto estar aquí tenemos programada la Jornada de Trabajo Social para festejar el Día del Trabajador Social que es el 21 de agosto la intención es empezar con el evento a las 8 de la mañana en las instalaciones del Hospital General Matehuala con el evento de inauguración y la apertura y bueno, se cuenta, se va a contar con la presencia de las autoridades de la Universidad de Matehuala y las autoridades del Hospital General es un verdadero honor iniciar este primer año en coordinación agradecemos todo el apoyo y las facilidades que nos da la Universidad y bueno, nuestros directivos del hospital iniciamos con el registro a las 7.45 de la mañana en el aula del Hospital General Matehuala posterior a esto, la intención es iniciar de manera puntual a las 8 de la mañana con el evento de inauguración y apertura de las actividades de la jornada y después de ahí iniciamos con el tema que va a impartir el Dr. Reynaga que es el psiquiatra del hospital con el tema de estrés laboral muy bien, bueno, para continuar después de esta conferencia del manejo del estrés laboral vamos a trasladarnos a las instalaciones de la Universidad de Matehuala donde llevaremos a cabo las otras conferencias y será a partir de las 10 de la mañana iniciaremos con una con la temática que manejaremos es migrantes a continuación seguirá lo que es la policía ministerial y la licenciada Lilia Castelo también estará el administrador de DIF municipal hablándonos sobre lo que el sistema DIF ofrece cómo trabaja y cuáles son las funciones del trabajador social dentro de las labores que ellos tienen y la asistencia social con la que hay demanda para poder concluir con una conferencia que impartirá el Dr. Cidilo Quintana con el tema del posesionamiento del trabajador social como profesionista y bueno, la intención también es hacer una cordial invitación a los y las trabajadoras sociales y áreas afines tenemos la intención de que este evento sea parteaguas para que en un futuro siga creciendo sigamos haciendo coordinación y enlaces con instituciones somos ya bastantes trabajadores sociales aquí en nuestro municipio y creo que es momento de empezar a hacer eco que nos empecemos a notar nuevamente agradezco la disposición de la universidad para poder lograr este evento que está programado y bueno, yo decía por qué la Universidad Matehuala porque la Universidad Matehuala es formadora de profesionales de trabajo social Sí, los objetivos de este evento es que el 21 de agosto es el Día Nacional del Trabajador Social entonces, con ese motivo nosotros estamos haciendo este evento para festejarles a todos los profesionales de esta área también es como cierre del ciclo escolar y además de eso un reencuentro de las generaciones que tenemos ya de egresados de esta carrera entonces, la invitación es para todos ellos alumnos, docentes, egresados profesionales de trabajo social incluso estamos integrando a todas las instituciones que tienen este departamento o algo muy importante que mencionaba la licenciada Nereida a áreas afines o profesionistas afines que no necesariamente tienen que ser trabajadores sociales pero que tienen funciones relacionadas con lo que es el trabajo social pues la invitación es para ellos para que se integren para que vengan y para que juntos podamos seguir aprendiendo más y a la vez reconociendo lo que es el trabajo social y festejarles porque la labor que ellos tienen es muy importante dentro de nuestra sociedad bueno pues las inscripciones para dicho evento ya están abiertas pueden venir a las oficinas de la Dirección de Gestión y Trabajo Social para apartar su lugar ya que será un poco limitado para la parte de inauguración y primer conferencia esto se llevará a cabo como ya dijo nuestra compañera en Hospital General tenemos un poco limitado ahí para 45 asistentes y ya las demás actividades que se desarrollarán serán en la universidad ahí sí ya habrá un cupo un poquito más amplio pero si quieres ser de los que estén en la inauguración pues sí es importante que vengan a apartar su lugar